Música Pues si dale brother, este Yo tengo ese hombre por ahí, ese tío Creo que anda con el guardaespaldas y el bobo ese Un chofer creo que anda solo ahí Ya está saliendo el lobo ese A ver, los veo allá Por ahí No te tranquilo que son demasiado Son paita Son paita Salud Mira patrón, cuidado por ahí que te están velando ¿Que tu dices? Que te están velando Ah, tenemos un vino en el grupo No te preocupes papi que soy el ofrezor, vamos a hacer una reunión Y ese carón para acá, tu sabes como lo hacemos Dale papi, gracias